Error 422 fue una versión glitchada. El juego, por así decirlo, cobró vida y comenzó a hacer todo lo que no quería. Entonces apareció la criatura que tiene el nombre Glitch. En un momento, este juego desapareció por completo, como si nunca hubiera existido. La mayoría de versiones son de la alfa o beta, ya que eran menos jugadas y más historias se podían inventar. 0.0.0 Alpha fue una versión perdida de Minecraft. Chaos Edition es una versión mística de Minecraft, creada por rusos donde sucederán un montón de cosas que nadie espera. Se planeó una versión llamada Minecraft Ghost como una actualización de Halloween. Originalmente, esta versión solo tenía la intención de reemplazar las texturas de mobs y animales. Pero un grupo de piratas informáticos obtuvo acceso al archivo fuente de Minecraft Ghost y lo eliminó después. Una nueva versión espeluznante ha aparecido en internet, Minecraft Negative, donde varios personajes místicos viven a la vez. Estos son Glitch, Aerobrine, Face y Entity 303.